Muchacha de piel morena La más bonita, la más esbelta Sin duda alguna Como quisiera ser dueño Ay, de tu amor, de tu dulzura Muchacha de piel morena La más bonita, la más esbelta Sin duda alguna La que me hace suspirar Me vuelve loco Tu hermosura Naranjita de mi tierra Sabes bien cuánto me gustas Como tú no hay otra igual Inescriptible ricura Muero por comerte a besos Divina fruta madura Preciosa venezolana De incomparable figura Juro no descansaré Hasta probar la dulzura De tus labios, miña linda Que deseo con locura Que deseo con locura Que deseo con locura Muchacha de piel morena Princesa linda Tierna y coqueta Rayo de luna Te entrego con locura Te entrego mi corazón Lleno de amor No tengas dudas Muchacha de piel morena Princesa linda Tierna y coqueta Rayo de luna Condéname a tu sabor Que mi adicción Sea tu frescura Naranjita de mi tierra Sabes bien cuánto me gustas Como tú no hay otra igual Indescriptible ricura Muero por comerte a besos Divina fruta madura Preciosa venezolana De incomparable figura Juro no descansaré Hasta probar la dulzura De tus labios niña linda Que deseo con locura